seguimos haciendo reacciones de palma de mallorca que pasa gente aquí estamos muchas gracias por todo lo que me han dicho bonito que no me lo perezco por el tema de los jaibas muchas gracias por buena onda y bueno si estamos recontentos en el canal que estos monstruos estén con nosotros todo un mes dándonos de entrevistas a todos los de la banda no así que increíble muchas gracias por los mensajes de buena onda y bueno hay una sorpresa más porque hay cinco martes en el mes así que va a haber una quinta entrevista que todavía no la saben una sorpresa que estamos por hacer con ellos y que la vamos a anunciar en la última la última semana de marzo así que estén atento ahí que va a ser también hermosa así que nada vamos con otra de los pedidos de reacción que hacen a todas nuestras vías que no la voy a arrepentir porque son siempre las mismas vamos con manuel garcía clásico ya del canal que es uno de mis preferidos un tipo tremendo que estamos hablando con el representante para hacer algo muy lindo también con él vamos a hacer una entrevista y bueno vamos a hacer algo mucho más especial con entrevista así que estamos armando también algo muy lindo con él ya vamos a voy a dar más información cuando tenga me lo den a mí así que estoy ahí también charlando se lo anticipo ahí a ver si se da o no bueno es otro tema pero bueno estamos hablando lo así que gracias al hermoso equipo que tiene manuel también que es un ser humano increíble y la gente que trabaja con él es espectacular también así que vamos con manuel garcía el tema reloj de sus grandes éxitos parece bien guitarrita eléctrica ah qué pasa no lo que ha sido están sonando dos guitarrasos una guitarra con un sostén agarrándole la palanca es muy bueno es muy bueno es muy bueno digamos esta sonoridad no la tenía nunca casi siempre la de cantautor la vi en la de country la vi en sus versiones imitando la sonoridad de los 60 esta es nueva esta es nueva este tipo después lo vi en acuario con su fase más electrónica y más y digamos vamos a intentar nuevos sonidos experimental y ahora viene con esto el lado como ayer parece que no para yo la guitarra de la izquierda de la derecha escuche coquera que abrigo café ese mismo que yo uso cuando vuelo ese mismo que yo uso cuando vuelo ese mismo que yo uso cuando vuelo este tipo grandioso grande manuel tuite más tranquilamente podría ser una canción de los bunkers esta es increíble este tipo increíble increíble como varía el cantautor te pasa a ser un rockero un frontman es un capo tremendo tremendo este tipo el respeto que le estoy teniendo es increíble como no le tiene miedo a ningún género como maneja la lírica como maneja la ubicación de su voz que es tan peculiar entre agudos y medios y la maneja en cualquier registro en cualquier género es un capo mucha pura guitarra mucho verbray ahí si sabes tú no olvides comprar pan pero si no no importa compro yo tal vez alcance espero a las 6 y tenga tiempo para recordar no no lo tenía así que hermoso este tipo que haga más música así me encanta en este registro también me gustan todos tremendo 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 la lírica es buenísima sencilla como siempre con su toque de cantautor pero acá totalmente rockera con una guitarra con una distorsión tremenda una toma súper analógica escuchan la guitarra súper cortante de la derecha dándole el tempo siempre el bajo fundamental y la batería casi que va al bombo y la caja al mismo tiempo tum tum con el mismo apoyo cortante súper rock una guitarra ahí haciendo un punteo con la misma casi armonía de su voz es una hermosura este tema algún fragmento de un sueño especial donde yo puedo volar a estar contigo donde yo puedo volar a estar contigo donde yo puedo volar a estar contigo ¡Vame WIKI! 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 El reloj con Manuel, super rocker No importa, compro yo Solo el reloj Con una base de Ritman Blues, la guitarra super con un sustain tremendo Que tremendo, una cosa que no te sabés qué esperar con este tipo Que buen concierto que debe tener este, porque debe ser un género atrás de otro Me voy a levantar No olvides comprar pan Ahí, entrega tres voces No importa, compro yo Finalmente No importa, compro yo Bajista de la puta madre No sé si toca alguna de las guitarras eléctricas Este es un guitarrista de la puta madre Que está tocando ahora, está sonando casi No está bien paneada, sino que está del centro Hacia la izquierda y otra que les va haciendo Digamos, la rítmica a la derecha Vale, mirale bien la suena, dale Que armonía, que interacción Que armonía Hacia lo que quiero, es un rockstar Es un cantatón Es un cantante de los 60 Tango Más de las guitarras siempre Que armonía, que es muy bueno Que armonía, que es muy bueno Sepúntale, que es muy bueno Más de las guitarras eléctricas Y me sorprende, me sorprende cuando me sorprenden así, que espero otra cosa, espero sus clásicos, digamos, como dijo Macquarie, algunos ya escuchó 5 o 6 canciones y tienen una cierta, digamos, línea, aquí me descolocó totalmente, en una etapa, digamos, totalmente en sonido, me hizo acordar mucho al sonido bastante inglés en las guitarras, ¿no? Una canción de los Bunkers tranquilamente, una canción de los Bunkers súper rock, súper rota la voz, un espectáculo, buenísima canción, entonces, reloj, no la tenía para nada, me re sorprendí, Bueno, la pasé, bárbaro, gracias Manuel por el programa de estos momentos, me pareció espectacular, la producción es espectacular, el bajista, hermosas armonizaciones que hacía, como se deslizaba sobre el mástil, ¿no? Haciéndose esas armonizaciones en agudos, en grave, muy buen bajista, muy buena también la grabación, lo que digo, es la voz de él, la súper rocker, esta canción no tiene mucha historia a nivel, digamos, de lo que es la producción, son guitarras, guitarras por todos lados, de distintas formas, uno haciendo la clásica rítmica de los dos lados y un punteo al medio, mudo el rock and roll, muy, 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 muy básica, digamos, en ese sentido, y después con la lírica de él, y este loco, se sacó todo, se sacó todo, es un artistazo este, un artistazo, digamos, que no tiene, no tiene, digamos, no maneja ningún tipo de atadura, un ser libre, un ser libre total y con un talento exquisito, bueno, yo lo quiero mucho, lo he aprendido a creer por su música, ¿no? y me parece un tipo que lo reacciono casi semanalmente porque me lo piden y lo disfruto un montón, gracias gente, arriba y derecha.